Bueno, seguimos entrevistando a los protagonistas de la jornada del día de hoy a 40 años del conflicto bélico en el Atlántico Sur. En este caso nos encontramos con alguien vecino de la otra Cámara, la Cámara de Senadores, igual es un congreso, es un evento del Congreso, pero también tenemos un diputado, Diputado Selva, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, reflexiones, un evento muy emotivo con las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 40 años del conflicto de Malvinas. ¿Qué nos puede decir? La síntesis es que Malvinas nos unifica, y pareciera paradójico, pero el Congreso, su conjunto, se ha expresado conmemorando esta fecha, reconociendo a nuestros veteranos, y también uno lo dice, vengo de mi ciudad, Mercedes, y a lo largo y a lo ancho de todo el país se ha conmemorado, tanto la vigilia, que se ha instalado como un hecho de encuentro social, la vigilia de acompañamiento a los veteranos se hace con eventos sociales, en el caso de Mercedes particularmente se pone en marcha la fiesta de la torta frita, una fiesta muy tradicional de Mercedes, que se creó en conmemoración, hace 22 años, en conmemoración a los veteranos de guerra. Entonces digo, cuando uno ve que realmente todo el Malvinas, la convocatoria de Malvinas nos permite superar cualquier situación partidaria, religiosa y demás, bueno, era lógico que el Congreso se expresara, fue muy emotivo el acto, las palabras de Aldo Leyva, por supuesto, a todos nos mueven un poco las fibras, los discursos tanto del Presidente de la Cámara, Sergio Massa, como de la Vicepresidenta, traen lo que tiene que tener la responsabilidad y lo que significa tanto Sergio como Cristina, de hacer un contexto que las cosas no pueden ser, no pasan porque sí y analizar un contexto de un presente en perspectiva de un futuro, particularmente con nuestra identidad como país y nuestra soberanía. Carlos, hoy repasábamos un poco la legislación que hubo atendiendo las necesidades, las demandas de los combatientes de Malvinas, ¿cuáles te parece que son las deudas pendientes desde el Congreso? Yo creo que ha habido, lo digo desde los veteranos, siempre hemos tenido una predisposición y la organización de ellos le ha dado, y hoy hablábamos en Mercedes, lo hablábamos con alguno de ellos, y creo que fue expresado también aquí, en la posibilidad de haber concretado los centros de veteranos dio un punto de inflexión en el destrato de la sociedad, que fue lo que Sergio pidió disculpas, en el destrato de la sociedad con respecto a nuestro veterano. No se vivió en todos lados igual, bueno, no quiero ser de vuelta autorreferencial a mi ciudad, pero creo que la organización de ellos les permitió dar no solamente la magnitud, el volumen, sino realmente ir por los derechos que lógicamente tenían que ser como veteranos de guerra y que parecía particularmente que había sociedades y principalmente el inicio de las fuerzas militares hicieron un vacío inmerecido, injusto, y que trajo consecuencias. Nosotros hablamos de los veteranos que tenemos la suerte de poder compartir con ellos acá, los veteranos que quedaron en Malvinas, pero en el medio hay un montón de veteranos de guerra que tuvieron muchísimos problemas y muchísimos que perdieron la vida por un síndrome postraumático de lo que significa un proceso bélico. Así que en eso la sociedad lo tenemos que tener en claro y tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para honrar de la misma forma que ellos lo hicieron con nosotros defendiendo nuestra bandera. No es un discurso, no es un discurso, es lo que creo. No, iba a decirte que no quiero dejar pasar la oportunidad para escuchar en primera persona cuál es tu relato de la guerra, cuál es tu vivencia. No, fue una cosa, las palabras, por eso no puedo ser genuino porque lo que se escuchó es eso, un sentimiento encontrado. Pero nosotros éramos, yo era muy joven en ese momento, tengo 6 años más que los que hoy tienen 60 años, soy clase 58, me acuerda que fue 4 años, perdón. En ese momento había una cuestión casi hipócrita de la sociedad porque los días que nos ponían, potenciaban el mensaje comunicacional más allá de lo falso que era, bueno, a todos nos tenía intención. Pero después también había una parte de la sociedad que manejaba con mucha libertad y seguía manteniendo la vida social, no compenetrada con la magnitud de un conflicto bélico. Bueno, esas cosas son las que hoy uno tiene que hacer la reflexión. Diputado, le pregunto también, esta semana el Congreso de la Nación y la Biblioteca del Congreso también han llevado adelante actividades culturales muy importantes homenajeando los 40 años. No, vos sabés que, bueno, invito, aprovecho el medio para... Bueno, si bien lo cubrieron ustedes también, realmente se ha hecho una muestra de Malvinas que tiene 3 estadios. Uno es la parte de las cartas, donde cuando hablamos de cartas, obviamente en ese momento no había otra forma de comunicación que lo pistolar. Cuando uno lee las cartas, imposible no trasladarte en el tiempo a ese soldado que buscaba llegar cerca de sus afectos y demás. Bueno, esa parte está muy bien documentada. La Biblioteca del Congreso puso las tapas de los diarios, o sea, nos ubica en contexto las tapas, cómo se comunicaba el hecho bélico y cómo se comunicaba lo que estaba pasando en la sociedad. Y la tercera parte es lo que... el idioma universal. Una muestra de todas las canciones que hace referencia a Malvinas y hemos tenido el placer, y vos lo sabés muy bien, de poder contar con Raúl Porchetto cantando no solamente Tierra Madre, sino poniendo en evidencia el nuevo tema que creo que si Dios quiere hoy se va a escuchar aquí afuera. Bueno, justo dio un hermoso pie periodísticamente, la verdad, que un colazo, porque justo íbamos a vender que lo íbamos a saludar, lo íbamos a despedir, pero que estamos a minutos nada más de que aquí a pasos se lleva adelante el concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso. Así es, la Orquesta de Cámara del Congreso junto con el coro de la Biblioteca del Congreso y con... bueno, usted me va a entender, porque Sofía es muy joven, pero un concierto con artistas invitados con nombres que nos van a emocionar, con ese rock en la década de 1982 que como hoy explicábamos temprano, cuando se prohíben las letras en inglés está este resurgir, ¿no? Bueno, Porchetto va a ser uno, ¿verdad? Pero también tenemos a María Rosa Llorio, Silvina Garret, Morris, Jorge Duriet, no me quiero olvidar de nada, Aníbal Forcada, bueno, un montón de artistas invitados. Está chocha vos. Yo soy chocha. Ah, pero hermoso. El diputado está emocionado como yo. Aprovechamos entonces para invitarlos a partir de 18, 18.30, está todo listo aquí, en la puerta del Congreso, está terminado, ya armado el escenario, como decíamos, muchos artistas invitados, los esperamos, está muy linda la tarde, así que vamos a hacer una pausa y en minutos volvemos y le seguimos contando más.